Óyeme, dentro de las cosas que no sabías, chequense esto. Déjame ver dónde fue. Ay, no me dice dónde fue. No me dice dónde fue, pero tú sabes la importancia de las abejas, ¿verdad? Pues este día, este individuo... Ah, en Francia, en Francia. Este individuo vio... Él era un apicultor que trabajaba obviamente con las abejas. Sí. Y él vio un día que la miel se estaba tornando... Eso es un mosquero. Un mosquero, un mosquero, un mosquero. Tiene una... Ahí está, ahí está, ahí está. Él vio un día que la miel, que la miel pues tenía un color extraño. Este... Y él no entendía por qué las abejas estaban produciendo miel color verde y color azul. Esa rayo como botana tecachi, ¿verdad? Más o menos. Sí, ¿verdad? Es un tecachi honey. Es un tecachi honey, no. Tecachi honey, muy. Tecachi honey, muy. Tecachi honey. Pues resulta que las abejas estaban dándose su vueltón por allí. Sí. Y se estaban alimentando de los desechos de una fábrica de M&M. Ah, ¿de verdad? De M&M's, de M&M's. De chocolate. Pero fíjate, los M&M's, tú no le puedes pichar a ninguno porque realmente todos saben igual. Sí. Lo que sí hay que picharle es a algunos, por ejemplo, los Skittles, yo le picheaba a los verdes. Fíjate, yo no. Yo era fan. No he pichado a ninguno. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo como mezclado. Yo como un puñetito. Ay, Dios mío, yo tampoco. Me creo que son buenos, pero a mí me gustaban mucho cuando los dividía, los de los… Los rojos y los violetas son mis favoritos. Eso, eso. Pero ¿y los Starburst? Que siempre hay uno favorito. A mí me gusta el Rosita. El Rosita y el Rojo. El Rosita es de todo el mundo. El Rosita es duro y el Rojo es duro. El Rosita, la gente se pelea a Rosita. Sí, es verdad, es verdad. Y vienen tres, vienen como dos o tres nomás en el paquete entero. Y cuidado, y cuidado. Y a veces están bien espetados para el medio, pero uno tiene que ir poco a poco sacando de lo que sale. Para que tú veas. Así que la… Nunca hicieron un estudio más allá a ver cómo repercute eso, ¿verdad? En las abejas, pero obviamente esa miel pues no la pudieron utilizar, la tuvieron que desechar. Brumadur, chau, pa' Easter o algo. Oye, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Pa' San Patricks. Remontando los Belder Town, pichau. En el 1948, remontándonos allá, este hombre, chequeate lo que es estar aburrido, mano. Esto es punto y aparte, ¿verdad? Este hombre llevaba unos zapatos de plomo de 30 libras y el zapato tenía tres dedos, como si fuese un animal bien extraño. Sí, como si fuera una garra de un Bigfoot, una cosa así. Un animal prehistórico. Ajá, como un dinosaurio, una cosa así. Y entonces, mira lo que hacía el condenado. Él caminaba por una playa de Florida en las noches. Ok. Dejando las huellas, obviamente, de ese animal. Y la gente pensaba que eran unos pingüinos que deambulaban por sus tierras. Mira para allá. Y él tuvo... Verdad, por eso digo que es aburrimiento. Ay, señor. Él mantuvo la broma. Iba todas las noches. Y mantuvo la broma durante 15 años, visitando varias playas del lugar. Ajá. Y 10 años después fue que él reveló lo que estaba haciendo. Después que estaban muchos estudios buscando medio humanidad. Tenían al gobierno y a todo el mundo, a recursos naturales. Esperaba ya. Buscando quién era. Y era... Era él. Yo tenía un día aburrido para coger la humanidad de sangra. Para que tú veas. Bueno, a la gente le gusta esto de los días que se celebran hoy. Por ejemplo... Mírate... Es el relleno ese me gusta. No, no. No es un relleno. Escúchense esto. Hoy es el día nacional de abrazar a tu plomero. Sí. ¡Qué rayos! Hacho, mi plomero me resuelve. Es bueno. Abraham, saludos. No quiera que estés. Ese tipo... Se tapa el freadero. Se tapa algo. El tipo... Yo le digo, papi, emergencia. ¡Bum! El tipo llega en una hora. Es la duro. Necesito que vaya, Abraham. No. La semana que viene. Debo cambiar una llave del baño. Voy a peor. Tiene un voy a peor allí. No. Los tornillos de la llave se pudrieron por debajo. Ajá. Y entonces me está botando un montón de cachispas. Y si tú sabes qué es. Pues ya tú sabes qué es. Yo no sé cambiar eso, nena. Yo soy una basura. Yo no sé cambiar eso. No eres ninguna basura. Tú eres una porquería, dijeron. No eres una basura. No, bueno, no. No, bueno. La llena es la mejor porquería que yo conozco. No, no, no. 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 Hoy es el día nacional del teléfono. ¿Del teléfono celular o del teléfono de casa? No, del clásico. Del teléfono. ¿Te acuerdas del teléfono aquel que tenía una revista que no marcaba? Sí, lo que uno le decía. Y uno se tiraba el Jordan, ¿te acuerdas? Sí. Cuando era chamaquito, qué estúpido. ¿Cómo era el Jordan? Que venía este, tú le preguntabas algo a la persona y le tirabas el Jordan, era que le enganchaba, le donkeaba, le donkeaba. Ah, ya me acuerdo, me acuerdo. Porque aquí no podías donkear el celular, ¿no? ¡Saca, cabezas! Ah, de tres, así es un mito. Así que hoy es el día nacional de, dice aquí, del Hairstylist Appreciation Day, de la estilista. Ok. Ah, sí, de la estilista, sí. Saluditos a todos. Saluditos a Rosa, que me hace el pelo bien bonito. Saluditos a mi plomero Lari. Muchas felicidades, mi amor. Exacto. Pero Pesó Pluma dice que no lo va a celebrar el día y no va a llamar a su estilista para no, no, no. Sin destape, sin destape. Él no aplica, él no aplica. Sí, sí. Aparte de que el día nacional de abrazar los plomeros es el día nacional del plomeros. ¿Mario Broga es plomero? Sí, Mario Broga es plomero. Sí. El día nacional del plomero, aparte de que es día de abrazar el plomero, es día nacional del plomero. Muy bien, Dios los bendiga. Sin ustedes sería difícil. Ay, señor. Así que nada, esa es la que hay. Esa es la que hay que tiene por ahí. Mira, mano. Ah, espérate, espérate. Ajá. Hoy cumple al Pacino. Oh. 80 y pico de años. Ya, y su bebé cumple uno. Exactamente. Oye, vamos a recordar ese momento cuando yo saludé a Al Pacino en Nueva York. ¿Lo tengo por ahí el momento? Oh. No tenemos, no tenemos. Yo saludé a Al Pacino. En este momento, miren este momento específico, les voy a contar. Yo me invento que ahí viene Al Pacino y esa guagua. Yo no sabía que Al Pacino estaba ahí, de verdad. Miren esto. Y es una secuoya negra. Al Pacino. Mira. Y se baja, Al Pacino. Oh. Oh. Sí. Oh. Ay, Dios. Y le doy la mano a Al Pacino pa' que mames. Mira, rato. Estoy bien contento, bien contento. Yo no lo creía. Yo no cambio. Y le digo, no he visto ninguna de sus películas. Es Carface y a mi casa. Porque me pongo nerviosa. Bad Bunny. Bad Bunny primero que tú, papá. ¿Ok? Rocky, una porquería. Así es, miren. Ah, María. Tú sabes que gente del equipo de Bad Bunny me contaron. No del equipo, allegados a Bad Bunny me contaron que eso de que yo saludé a Al Pacino, que yo lo subí una vez, parece que Bad Bunny lo vio. Y parte de Rocky aquí es una porquería. O sea, es que meten el video a Al Pacino para decirme que tú como que lo saludaste, te mueres por él, pero yo estoy aquí comiendo con él. Era para roncarme a mí. Supuestamente. Yo, 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 tan importante. O sea, me mencionaron en la canción y para colmo me metes a Al Pacino para roncarme a mí. Si yo lo saludé primero. Qué estupi. Qué estupi. Qué estupi. Qué estupi. Qué estupi. ¿Qué tienes por ahí, Gigi? Mira, bueno, el departamento de transportación hizo algo que yo creo que mucha gente va a estar contenta y pasaron una regla final donde ahora están, van a estar obligando a que a las personas que se la tracen o se le cancelen los vuelos en diferentes situaciones, que le den un reembolso en cash inmediato. O sea, que sea bastante, bastante rápido. No es como antes, que tú tenías que estar peleando y peleando y peleando con las compañías, con las líneas aéreas. ¿Cómo es que te dan el reembolso? Pues, a eso vamos. Cash, cash. A eso vamos. Pero si pasa cualquier cosa en el vuelo. Y te dejan. Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. A ver si me dejas hablar. A ver si me dejas hablar. Pero es que no te escuche, mani. ¿Te acuerdas si tú me interrumpas a mí cuando yo estoy hablando de la Casa de los Famosos? O sea, ¿qué te pasa? Ay, ya, por favor. Vamos a la Casa de los Famosos. Ay, por favor. Pero claramente no he llegado a este momento. ¡Cállate, fotocopiadora! Fotocopiadora. Este es un fax que no sirve para nada. Anyway, para que tenga una idea. Yo he entendido lo del fax. Me está diciendo que estoy atrasado. Exacto, exacto. Tú me dices fax a mí y yo te dices, ah, no. Eres un fax. Faxi muy razonable. Es más, tú eres un viper, loco. ¡Dia! No, no, para ver si te quedes. Para, 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 para. Papi, tú eres un Nintendo Cube. Ok, te lo voy a decir para que sepa, ok. Es más, tú eres un teléfono público. Teléfono público. Claro, un soleto te dijo. Teléfono público. Yo no hago un teléfono público. Y yo aquí me arriesgo y me entiendo un tizañera. ¡Ah, un soleto! Vacilando contigo. Ay, qué bueno. Mira, estas son las cosas que aplican. Básicamente, si tienes una demora en un viaje doméstico de tres horas o más, pues entonces está, ya, eh, tienes la oportunidad de recibir el reembolso. Si es un viaje internacional de seis horas o más, pues entonces te tendrían que dar el reembolso. Si hay un cambio de, en cuanto a la salida o el aeropuerto donde tú llegas, o sea, que te dicen, mira, iba a salir de JFK y tienes que salir de La Guardia, por ejemplo, si estás saliendo de New York, eso también aplicaría para, para este tipo de reembolso. También cualquier tipo de conexión adicional. So, vamos a sugerir que tú tenías un viaje directo para, qué sé yo, Chicago. Y entonces te cambiaron el vuelo y tienes una parada en, qué sé yo, en Boston, en New York. Claro. Eso también aplicaría para hacer un cambio significativo, para recibir el reembolso. El reembolso del pasaje. Sí. Y no solamente el pasaje. Sí, pues imagínate tú, porque posiblemente se te atrase un hotel. Por eso. Y a pieles hasta dinero, quizás comprarte por un juego de NBA, por una obra de teatro, o que sea. O como dice Hernando, a veces que tú puedes coger conexiones quizás por Europa, y viajas a New York y ahí coges una conexión con otra línea aérea para Europa o para donde sea. También, pues entonces eso afectaría. Claro, claro. Si tiene un punto adicional de parada, también si tiene un downgrade, por ejemplo, si está en business class. ¿Y cuándo es esto? ¿Arranca? Desde este pasado miércoles. Ya, ya es oficial. Si te bajan de clases, si está en business class o en first class y te tienen que mover a otro asiento, también aplica. ¿Y eso es todas las líneas aéreas? Sí. ¿De Estados Unidos? Sí. Ok. Esto es el departamento de transportación. Esto no es de una compañía específica. Esa noticia es muy importante. Sí, por eso. Mira, también si hay un cambio de conexión de aeropuerto, el aeropuerto donde va a hacer la parada, va a hacer la conexión, si te cambian de aeropuerto, también eso iría. O si hay una sustitución también del avión para personas que necesitan cosas de accesibilidad, si eres discapacitado o lo que sea, eso también aplica. Y entonces para las personas que van a recibir este reembolso, la línea AERA tiene que ofrecerte algún tipo de compensación antes de… y te tienen que decir los derechos que tú tienes. Además, te devolverían también los precios, aparte como los precios de las maletas adicionales que hay en check-in y también del internet de vuelo. Ahí está. O sea que si pagaste el internet de alta velocidad, también eso te lo tendrán. Tienes tres razones para escuchar el despelote. Rocky, Burbu y Giga. Y ya está.